La cámara de refrigeración debe limpiarse semanalmente. Para esta tarea requerirás los siguientes equipos de protección personal EPP. Guantes de vinilo, botas con suela antideslizante, lentes de seguridad, casaca térmica, escalera de tres pasos. Además necesitarás un paño de limpieza, esponja suave, cubeta o recipiente rotulado solo para limpieza y el trapeador mopa color verde. Los insumos químicos que aplicarás son Sanitizante de superficies Detergente Está prohibido usar herramientas punzocortantes para este trabajo. Paso 1 Prohibido apagar el equipo o bajar la llave. Paso 2 Acomoda los productos del anaquel de la cámara de refrigeración o trasládalos a un equipo alterno. Paso 3 Limpia la parte superior y los lados del anaquel con una esponja suave con detergente. Limpia toda acumulación y suciedad. Luego pasa un paño de limpieza húmedo con sanitizante de superficies. Paso 4 Con la ayuda de una escalera de tres pasos, limpia el techo del equipo con un paño de limpieza con detergente. Limpia toda acumulación y suciedad. Luego pasa un paño de limpieza húmedo con sanitizante de superficies. Paso 5 Limpia las paredes del equipo con un paño de limpieza con detergente. Limpia toda acumulación y suciedad. Luego pasa un paño de limpieza húmedo con sanitizante de superficies. Paso 6 Coloca nuevamente los productos en los anaqueles. Paso 7 Limpia el piso del equipo con mopa verde. Paso 8 Prohibido manipular los ventiladores o rejillas del equipo. Paso 9 Limpia la cortina La parte interna de la puerta Y los bordes de la puerta con un paño de limpieza con detergente. Limpia toda acumulación y suciedad. Luego pasa un paño de limpieza húmedo con sanitizante de superficies. Paso 10 Revisa que el borde de la empaquetadura de la puerta se encuentre en buen estado. Paso 11 Limpia la parte externa del equipo Las bisagras Y manijas de la puerta con un paño de limpieza con detergente. Limpia toda acumulación y suciedad. Luego pasa un paño de limpieza húmedo con sanitizante de superficies. Limpia la cortina